Hola y bienvenido al blog de Frank Palas. En este vídeo aprenderemos algunos de los tipos de fotografía más importantes. Existen varios tipos dentro de este amplio mundo, pero seguro que tienes un tipo de fotografía preferido o crees que puedes estar más capacitado para realizarlo. Te cuento de manera breve un poco acerca de los distintos tipos. Investígalos a fondo porque es importante que lo tengas claro al iniciarte, ya que la mejor manera de hacer buenas fotografías es formarte en un tipo en exclusiva que saber un poquito de cada. Fotografía de bodas y eventos. Como ya sabrás, este es nuestro favorito. En las bodas y eventos tienes que llegar bien formado, ten en cuenta que tendrás la responsabilidad de capturar momentos que no se volverán a repetir. Necesitas un equipo fotográfico de calidad y rápido. Al menos dos cámaras y distintos objetivos muy luminosos ya que en muchas ocasiones te encontrarás situaciones de baja luz, por lo tanto también debes contar con un par de flashes. Fotografía artística. Surge a en el siglo XIX, y llega de la mano de la pintura, siendo herencia de la misma. La fotografía artística es muy subjetiva, y la edición posterior de la fotografía es algo indispensable para la expresión artística. Fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria es uno de los tipos de fotografía más conocidos. El objetivo es encontrar una imagen atractiva para que el consumidor tenga ganas de comprar ese producto. Actualmente es un servicio muy solicitado, ya que las páginas webs necesitan fotografía de producto y publicitaria. Fotoperiodismo o fotografía documental. En el fotoperiodismo se busca captar todo tipo de noticia o informar de distintos aspectos de la vida, por lo tanto captar la absoluta realidad, sin modificar la imagen. Es uno de nuestros preferidos. La fotografía documental o fotoperiodismo es la esencia de la fotografía y no precisa de un gran equipo. Lo que es importante son los objetivos, ya que necesitarás objetivos cortos para ir más cómodo en plena acción, y objetivos largos para no arriesgar o para que tu sujeto no se dé cuenta que estás ahí. Son útiles los objetivos zoom para agilizar el trabajo. Es un tipo de fotografía que en ocasiones puede ser peligroso, lo mejor es que trabajes para un periódico o revista. Fotografía de moda. Esta ha desarrollado su propia estética donde en la imagen no solo es importante la ropa, sino el peinado, el maquillaje, los accesorios y escenarios. Apareció por primera vez en publicaciones de revistas francesas. Es el tipo de fotografía más común en los jóvenes y principiantes fotógrafos, ya que se ve muy atractivo desde fuera, pero la realidad es que tienes que ser un fotógrafo top para llegar a vivir de la fotografía de moda. Fotografía de retrato. Este tipo busca captar la esencia de una persona, la apariencia y los rasgos más característicos del modelo. La fotografía de retrato nació de la mano de la propia invención de las cámaras fotográficas. Es accesible y económico, no necesitas un potente equipo, te recomiendo que tengas objetivos luminosos y fijos, se suelen usar 50 milímetros. Aunque parece fácil, la fotografía de retrato juega mucho con las luces, sombras y poses. Existen otros tipos de fotografía como la fotografía inmobiliaria, de comida, paisajes, submarina y muchos más. Para más consejos sobre fotografía síguenos en Instagram, TikTok o visita nuestro blog en frankpalace.com.